Sí, buenas tardes también, Juan Carlos, ya este segundo año que Danilo nos da el honor de hacer estos comentarios y realmente lo que queremos hacer aquí más que un análisis de cada uno de los fashion films que vimos es hablar en general de lo que debe ser una narrativa de un fashion film y realmente cómo usarla como herramienta para presentar este tipo de colecciones y este tipo de investigaciones que se hacen alrededor de la moda. Sabemos que lo que viene de las universidades es muy experimental y es bien interesante ver cómo los estudiantes experimentan con todas las colecciones que presentan y con todos sus trabajos y todo eso y el fashion film es un instrumento adicional para poder sacar esa narrativa que se ve en toda esta creatividad que hay en el mundo de las universidades, de los trabajos de los estudiantes en moda, ¿no Juan? Sin duda uno, hoy es una herramienta fundamental no solo en la comercialización sino en la viralización de la moda alrededor de una colección además de lookbooks y de las fotos editoriales que se hacen normalmente haya una historia contada de la colección porque eso además se facilita siempre y cuando el diseñador tenga un hilo conductor y una historia detrás de su colección que es lo que debería siempre ser, una historia y un hilo que pudiera ser contado bien fuera en un video o en un podcast o en un cómic o en cualquiera de las herramientas que lo audiovisual y lo escrito nos dan, digamos que sí o sí hoy casi todos los diseñadores echan mano pero que es un fashion film es la pregunta con la que yo creo que deberíamos arrancar. Exacto, vimos como para puntualizar esto, algunos de los que se presentó ahorita que fue como una historia contada a través de una pasarela, vimos algunos fashion films que simplemente eran como la pasarela y lo grabaron, lo filmaron. Ahí queremos como reforzar la idea de que eso no es un fashion film exactamente porque pues para eso están las pasarelas, las pasarelas precisamente son también historias narradas de alguna manera con un hilo conductual que se debe presentar con la música, con el casting, con el estilismo y con todo lo que hay detrás de una pasarela, es importantísimo pues me imagino que las universidades lo tienen bien claro que las pasarelas tengan toda esta narrativa por sí solas pero más allá de eso el fashion film debe tener también su propia historia detrás, vimos unos súper interesantes con esas historias, de hecho este último que acaba de pasar de Matrix, pues bien interesante todo lo que se hace, también hay que reforzar la idea también un poco de cuando se hacen todas estas experimentaciones como estos que vimos, hemos visto pues a lo largo de estos tres días, hemos visto varios súper interesantes y otros pues que realmente les falta más cuento como si para hacer un fashion film de verdad queremos reforzar mucho esa idea porque esto pues también se trata de que el próximo año tengamos también un concurso mucho más y es que bien lo dice Pilar, no es poner una linda colección en una linda locación y poner a pasar a los modelos porque ahí lo que estamos haciendo es casi que un lookbook animado, es contar una historia como cualquier película, como cualquier programa de televisión, como cualquiera de estos, una nota de un noticiero que debe tener un principio, un medio y un fin con una coherencia, con una musicalización que vaya completamente acorde a lo que yo quiero contar, con un desenlace que siempre me deje sin duda la sensación de que me contara una historia, una historia triste, una historia alegre, una historia trágica, una historia de amor o de desamor, pero siempre sí o sí una historia a través del vestuario, si uno se va, digamos sin duda contar una historia entre 1 y 15 minutos, que es como el ideal de un fashion film, siempre será muy difícil, siempre será mucho más fácil para un cineasta hacer una película de dos horas, que resumirla o editarla para que dure 10 minutos, porque en ese momento la exigencia de concreción en el hecho de contar la historia y que no se me quede ningún, ningún elemento sin contar ningún personaje sin principio y fin de su historia, que no se quede, ¿qué pasó con la que tenía la ruana verde? Apareció, era muy importante y yo nunca supe si se murió, ascendió al cielo o salió corriendo, simplemente es lograr a través de eso y yo creo que podrían, podrían mucho quienes van a empezar a hacer fashion film, empezar a ver películas importantes, películas como digamos que Almodóvar, en Kika, con todo este vestuario de Jean-Paul Gaultier y ahora en la última que hizo con Tilda Swinton, con Valenciaga, casi que son, pues el vestuario es muy importante en cualquier película y en las de él sin duda, pero ahí de cierto modo uno puede ver como una clase para hacer un fashion film, como el vestuario termina siendo muy importante, en el 1931 hubo una película, ¿cómo se llamaba? yo lo había anotado, se llamaba Esta Noche o Nunca de Marvin Leroy con el vestuario todo de Coco Chanel y era la mítica imagen de Audrey Hepburn en Desayuno en Tiffany's, ahí es donde los vestidos cobran esa relevancia y de cierto modo siento yo que es la semilla para que lo audiovisual se convierta en la herramienta tan importante que es hoy un fashion film. Sí, de acuerdo y ahorita tenemos otra herramienta súper importante que lo vimos aquí con el fashion film de la colegiatura en lo digital, lo digital se convirtió también en todo el tema que está pasando ahora con los mundos digitales que existen y que cada vez se crean más cosas y hay unas herramientas súper, pues muy importantes en el tema digital para poder contar estas historias de otra manera, ese fashion film fue bien interesante porque lo hicieron todo digital y tiene pues todo este cuento de los universos que existen en el mundo virtual y que se está convirtiendo también en algo que está pasando, que se ha estado convirtiendo en la realidad de alguna manera y esas narrativas pues complementan todo este forma de contar historias que sabemos que existen, pues contar historias es desde que nació prácticamente la humanidad se cuentan historias, pero cada vez estas herramientas se van volviendo mucho más importantes y en la moda pues es muy significativo. Hablamos mucho del storytelling ahora, de ese arte de contar historias y ese storytelling que está pasando tanto y que se está diciendo incluso en lo comercial que la gente que más vende en este momento es las que cuentan historias con sus marcas y con sus textos para poder llegar a tener conexión emocional con la gente que lo está viendo. El fashion film tiene que tener esas herramientas de conectar emocionalmente a la gente que lo está viendo y ese es un ingrediente muy importante, son ingredientes intangibles que tienen este tipo de narrativas porque uno no, muchas veces no sabe en una historia qué es lo que conecta realmente con la gente que lo está viendo. Se dice mucho, Juan, que el cine, el que llora en el cine no está llorando por lo que está pasando en la película sino está llorando por su propia historia personal. Por eso es que hay gente que llora en unas películas que uno dice, pero ¿y usted por qué está llorando por eso? Si es absurdo que eso, mientras que otros lloramos por otras cosas. Mi marido llora en el final de Armagedón y nunca he entendido por qué llora en el final de Armagedón cuando se está acabando el mundo más o menos. Entonces, ese tipo de conexiones tienen que ser las que uno logre captar en estas narrativas. Cuando estamos presentando moda, la moda tiene… y estos fashion films pues tienen… tenían unos conceptos que todos se estudian… se mandaron el concepto del fashion film, se vio que tenían unos conceptos que tienen unos y unas técnicas para contar. Ese es el otro ingrediente, ¿no? ¿Cómo vamos a contar eso? Entonces, definitivamente no es solo presentar en escena una colección sino lograr que esos intangibles que hay en esa colección logren conectar, logren transmitir por un lado lo que se quiere con ese fashion film, lo que se hizo al hacer la colección, lo que se pensó, lo que se inspiró y después que ese mismo… esa misma forma de contar ese cuento tenga su propia historia, su propia narrativa. Hay varias historias dentro de una misma historia y se cuenta un poco cómo se hace una película, como decía Sue, Juan, que tenga una introducción, un nudo y un desenlace. Ese es el arte del storytelling también, contar esa historia como se cuenta de alguna manera o como se hace una novela o como si hay una película en donde también debe haber protagonista y antagonista y muchas veces uno dice, bueno, pero ¿cómo hago para que esto tenga un antagonista? Ese tipo de historias se pueden hacer a través de la moda. La moda también tiene muchos antagonistas en el camino y se puede tener toda esa narrativa contada a través de esto y más el arte que es esa estética visual que debe haber en uno de estos fashion films. Entonces, pues digamos que tiene muchos elementos y que es importante que cada vez vayamos manejando más y dominando esa técnica para poder realmente llegar a conectar con el público, con la audiencia que está viendo el fashion film de una manera más emocional. Y sin duda hoy la gente tiene unas herramientas a la mano que son intelectuales del teléfono. O sea, usted puede partir de su teléfono para hacer un fashion film ganadorcísimo y de hecho hay festivales en el mundo de cine hecho con celulares. Entonces partamos de esa base, de eso que se supone que es tan fácil pero que se convierte en un arma de doble filo porque precisamente esa facilidad de la herramienta es la que hace que el producto final sea juzgado con muchísima más dureza en la medida en que todos, entonces todos somos directores de cine, todos somos directores de televisión, ahora todos somos fotógrafos, todos somos periodistas, todos estamos reportando qué está pasando en el día a día pero eso hace que la exigencia se vuelva muchísimo más alta porque es que no es usted filmándome a mí cantando las mañanitas y ya con eso hicimos el fashion film más grande y más importante del mundo. Entonces, ¿cómo logro que con esa facilidad que me da todo, toda la tecnología, todas las aplicaciones que existen, todo esto que se puede incorporar a un buen fashion film termina marcando una diferencia y no se parece a este otro ni al que está haciendo el otro ni al que viene. Hay una cosa que les voy a recomendar que vean que son unos fashion films en serie que hizo Marine Serré, una firma francesa que le gusta mucho a Beyoncé y esto se llamaba Mind Melange Motor Movies y con esto lanzaron su más reciente colección y son, como les digo, son unas series de fashion films cortos pero además crearon, involucraron su cuenta de Instagram y de manera que mostraban, por decir algo, el tobillo y el zapato de uno de los personajes que ya la gente tiene en la cabeza. Entonces, estaban logrando algo así como, pues guardadas proporciones como esa cosa de Game of Thrones que casi que se vuelve la gente novela ahora del próximo capítulo y es a partir de unos personajes viajan por distintos mundos y en distintos mundos van encontrando distintas piezas de esa colección. Entonces, dice uno, a veces suena, puede sonar como un poquito infantil y un poquito, pero son las herramientas que logran sin duda diferenciar una firma de otra y de la otra y hay unas mucho más serias que no pasan de lo clásico y de su editorial en Vogue o en Bazar o en W o donde sea pero hay otras que como estas se arriesgan a volver esa forma de comunicar su nueva colección en un juego y en una expectativa que hace que yo quiera ver qué es lo que hay de arriba, de aquí para arriba del zapato que me mostraron y me toca esperar tres días y la gente se emociona y casi que está, y les escriben ¿qué hubo? suelte pues la información que estoy que me muero y esa es la manera como también yo digo, todos estos pelados que son el futuro de la moda tienen que coger esos ejemplos y volverlos todos lo podemos hacer de la manera que lo hizo esta marca francesa la podemos hacer aquí en cualquiera de nuestras poblaciones Sí, y hay cosas bien interesantes con esto con respecto a lo que hay detrás de las artes de hacer un fashion film como estos hay muchas, aquí entran muchas disciplinas no es que entre, pues solo el tema de moda en la charla anterior hablábamos del arte y la moda aquí podemos hablar que hay muchas disciplinas que entran a jugar un papel bien importante cuando se hace un fashion film y pues hay que tomar esos recursos vimos uno que no me acuerdo el nombre de la universidad que estaba hecho también con el departamento de... La uruguaya Sí, la uruguaya La uruguaya, exacto con el departamento de cine de la de la de esto y pues digamos que se ve en esas... Se notan esas herramientas que se tienen entonces pues aquí a los que están empezando y haciendo este tipo de ejercicios hay que pensar en tomar ese... Todos esos elementos que se tienen de muchos, de muchos lados no... vuelvo a lo mismo, no solo es presentar la colección a través de algo grabado audiovisual es realmente tener un cuento bien montado y usar esas herramientas que se tienen con base en muchas... en las universidades pues existen todas estas herramientas Hay una cosa, Juan, que es de lo que hablabas un fashion film realmente es un ejercicio de mercadeo de una marca Claro, en el tema estudiantil es diferente porque están experimentando como... como hemos dicho... Ahí cuando uno está estudiando tiene esa licencia como los diseñadores un diseñador estudiando tiene la licencia de cometer las locuras que quiera pero antes de salir al mercado a aterrizar para hacer negocio me imagino que a eso te estás refiriendo a esa locura que puede hacer uno Exacto, que haya como... pues toda esta exploración que se puede tener desde el tema estudiantil Ahora, la ropa es otro tema el concepto que vimos de los... de las colecciones hay unas colecciones interesantísimas como siempre en los estudiantes y pues uno dice bueno que está... el fashion film que está mostrando realmente de todo esto ¿no? está mostrando el concepto está mostrando la colección está mostrando una narrativa de un... de una forma diferente de mostrar la moda o... o tiene que mostrar todo esto en conjunto y ahí es donde toca articular muy bien eso o sea, cuando hablábamos con Danilo de... de lo que íbamos a... a decir aquí para que fuera un poco eh... 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 educativo pensábamos en eso o sea, eh... hagamos el ejercicio de ver eh... desde el concepto que se quiere mostrar y cuál es el mensaje que se quiere decir eh... a través de este ejercicio que se está haciendo que es eh... como... para qué se está haciendo ese fashion film entonces la primera pregunta que se debe hacer uno es ¿para qué estoy haciendo este fashion film? simplemente por un ejercicio creativo o quiero ir más allá y mostrar eh... todo lo que hay eh... el trabajo que hay en esa colección que se está mostrando en las colecciones de los diferentes diseñadores de los diferentes estudiantes eh... de las universidades que fueron pues obviamente colecciones que tienen un... una razón de ser para estar en ese fashion film entonces... hay tantos ingredientes y tantos elementos que se tienen que reflejar en esto que hay que articularlo muy bien vimos unos eh... como... como en resumen que está muy bien articulado eso pero... pero también creemos que se puede explorar mucho más en esto de... de... para qué eh... se está haciendo ese ejercicio de un fashion film o solo es para presentarlo en un... en un evento como estos y punto... no... es... es... tiene que tener un más allá de eso, no... tiene que tener una razón tiene que tener eh... un sentido y... y pues el ejercicio fue buenísimo eh... creo que... a nosotros nos encanta verlo siempre desde el año pasado que nos estamos viendo porque de verdad se... eh... se abre la mente a muchas cosas pero creo que también tenemos que ir eh... afinando también todo esto para que cada vez se presenten eh... eh... pues unos... unos eh... fashion films eh... mucho más eh... articulados yo diría que la palabra es articulado con todo lo que se quiere mostrar eh... como les dije no queríamos... no queremos decir este chá... este no porque además ni siquiera creo que hay que elegir uno ganador ni nada no creo... sino en general hablar de lo que se... de esta herramienta tan poderosa que hay que cada vez es más importante y las redes sociales también le dio a esta herramienta eh... del fashion film un vuelo más alto porque eh... eh... a través de... se pueden hacer mini lo que hablaba Juan Carlos mini fashion film en donde con solo unas imágenes y unas contundentes la imagen es eh... eh... la... es... en un tema de storytelling eh... la imagen hace el... engancha a 90% más que un... que lo que se escribe eh... tristemente porque a mi... yo soy escritora entonces... me gusta más escribir pero pues es una realidad... no, no... tristemente no estoy... pero eh... Es de lo personal... Exacto, es de lo personal pero el 90% de... es la imagen... entonces esta... esta herramienta se... se tiene que aprovechar... mucho más pero tiene que tener un... un sentido... y tiene que tener... toda una narrativa... así sea una imagen... una imagen muy pequeña... así sea... mini imágenes... así... mini... eh... pequeños segmentos... eh... puede ser... eh... una... eh... es todo un arte mostrar todo esto que se quiere mostrar... en... en pequeñas... eh... imágenes... también hay unos más largos obviamente como los que vimos... pero cuando... un fashion film dura por ejemplo ocho minutos... eh... y... y no tiene este... ritmo de... un desenlace... un... una... un nudo y un... un... perdón... una introducción... un nudo y un desenlace... se vuelve muy plano... y a los tres minutos ya... ya uno... perdió la atención... es peligrosísimo eso... cuando uno deja que él... en su historia escrita... eh... narrada... o... o vista... una historia que... hay un... que te suelte en un momento... ahí... se fue el lector... o se fue el... radioescucha... o se fue el televidente... o el... porque... yo... ya... mejor me quedo hasta aquí... por eso hay que tener a la gente... agarrada... y hay un... yo quiero que hagan un ejercicio... hay unos fashion films... que son... las... eh... los comerciales... de... perfumes... la mayoría... son fashion films... el de... el mítico de Chanel... con Nicole Kidman... que empieza en la espalda de ella... eso no es... eso no es... eso no es al azar... simplemente... eh... Chanel quería... ahí... mostrar obviamente... la... su creación... la majestuosidad de la... de la locación... eh... la belleza de Nicole Kidman... y lo último que muestra... es el perfume... pero... y de esa manera... lo hace hasta ahora... con uno que acaba de lanzar... hace 15 días... con Keira Knightley... que son... varios... ninis... y eso... un comercial de televisión... nunca dura más de un minuto... estos de Keira Knightley... duran... alrededor de 15 segundos... hasta 25... pero hicieron muchos... también... y los van soltando... eh... ahorita mismo... están en... ni entertainment... eh... mostrándolos... con mucha frecuencia... y son distintas historias... hay uno por allá de una... ¿qué marca? será... una marca italiana de perfumes... ya me voy a acordar... que es... eh... están en una fiesta de... de... compromiso... una pareja... y... y... y ella se vuela con otro man... y... eh... toda la... la familia... eh... todo se arma... y es porque ella... el perfume... la empodera... a volarse... y dejar con el que se iba a casar... eh... yo amo a... eh... yo creo que hay otro... pero no creo que hay otro... hay otro... el micrófono para... el tercero... aló... eh... yo creo que el ejercicio... eh... eh... me encanta este ejercicio... que estamos haciendo... porque finalmente... nosotros... somos un escenario... académico... y... cada cosa que se presente... debe verse... desde esa perspectiva... y yo creo que aquí... los directores de carrera... que están presentes... y los estudiantes... que están presentes... pues... agradecen muchísimo... esta devolución que ustedes les hacen... pero yo quiero hacer una aclaración... que me parece pertinente... y es que los fashion film para la moda... o para la presentación dentro de las universidades... aparecieron durante la pandemia... como un ejercicio de poder mostrar los trabajos... experimentales de sus estudiantes... pero no nos podemos quedar ahí... porque como ya el mundo volvió a la realidad... y los fashion film ya forman parte de una herramienta de comunicación de un producto... es por eso que nosotros invitamos a que Pilar y Juan Carlos nos complementen y nos digan... la narrativa debe tener una historia... que arranca... sube... tiene un nudo... desenlace... para que cada vez... la propuesta dentro... dentro de... dentro de... dentro de... los fashion film festival... en... en... en Excel... sea más cercana a los trabajos... no sólo de desarrollo de producto... de los estudiantes... sino de los procesos de investigación... que van haciendo... los... los miembros de los semilleros de investigación... al interior... y lo tomo ahí también como una punta de partida... para pensar... a la enseñanza de la moda... o de la indumentaria... del textil... como un ejercicio... que se abre... a otras disciplinas... para generar... una narrativa... audiovisual... hay que... trabajar por una instancia de poder leer... poesía... 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 y narrativa... porque... no solamente... viendo películas... eh... voy a poder entrar... a un mundo... a un mundo... distinto... entonces... ahí... como... te tiro... una... porque... sí... es importante... eh... poder... eh... tener... una... eh... un... un... acervo... acervo... ¿no? como... tener... como una biblioteca... de historias... en la cabeza... y es una... muy... linda... oportunidad... para trabajar... la transversalidad... en el ámbito... académico... ¿no? como... esta es una... una... una puerta... que se abrió... y que nos permite... sumarnos... al área... de... letras... al área... de... comunicación... al área... a los que hacen... cine... o audiovisual... publicidad... marketing... ¿no? como... a otras áreas... eh... que... bueno... que nos... nos... y a... al... a las... a las... nuevas áreas... hoy... un... un... colega... este... que maneja... las redes... de... una... periodista... nos mostró... como... él... armó un... mini... reel... como... contó un... cuentito... de lo... que... vivió... el... día... de... ayer... Bueno... entonces... pero... entonces... pero... está contado el... cuento... no... es... una... imagen... al... lado... del... o... ¿no? hay... una... historia... ¿no? es... 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 que... eso es... ...mora... un hijo... en él... pues... de lo que... porque precisamente siempre, pues, con toda la experiencia que tenemos en el cubrimiento de moda, siempre se ha visto, pues no siempre, pero se ha introducido mucho más al mundo de entender eso que hay, esa historia que hay detrás de los diseñadores de la colección, lo hablábamos con Ricardo ahorita, y pues desafortunadamente a veces se ha perdido, se está perdiendo un poco eso por la inmediatez de que quiero subir el reel, quiero esto de las redes sociales, de que cómo me vestí para esto, no sé, y se ha perdido toda esa historia que hay detrás de un trabajo de un diseñador, y el fashion film se convirtió en un recurso muy interesante para mostrar esa inspiración, ese trabajo, por ejemplo, el trabajo artesanal, que tienen tantas colecciones que ver todo esto que se puede hacer con las manos y ese arte que hay en la sabiduría y en la ancestralidad de los artesanos que muchas veces no se sabe, en una pasarela no se logra mostrar bien, porque simplemente sale la prenda y uno no sabe toda la técnica que hay detrás. Y sale bajo una marca, sale bajo una marca y la gente tiende a creer que es ese diseñador el que hizo todo, y detrás de ese diseñador hay costureras, artesanas, artesanos, hay orfebres, hay una cantidad de personas logrando que una de esas piezas que nos dejaron atónitos se pueda hacer. Exacto, el fashion film sirve, o digamos el tema de lograr contar esa historia, pero ahí está la magia, contarla bien y contarla con un hilo conductor y contarla, como les digo, hagan siempre lo que decía Juan Carlos, un poco el ejercicio de preguntarse primero qué quiero contar con esto, porque a veces ve uno es que, como yo digo, se las dieron de chocolocos que vamos a hacer algo y salen a filmar y falta la esencia de lo que hay detrás de lo que se quiere contar. Entonces el primer ejercicio es incluso hacer un libreto, ¿no? Obvio, pero el libreto tiene que ser pensando en qué quiero transmitir con esta historia que voy a contar. Ese es el arte de contar historias, el famoso storytelling que todo el mundo, que también se volvió una palabra de moda, como el reinventarse en la pandemia. Sí, la resiliencia. Entonces, que sí, esto tiene storytelling, pero tiene que sentir, o sea, qué pasa cuando a ustedes les cuentan una historia, pues quieren saber qué va a pasar con eso, ¿no? Sí, es que es como cuando uno escribe una historia que siempre piensen en responderle al lector o al que los está viendo, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué. Básicamente, esas son las Ws del, digamos, del periodismo y funcionan en todo. ¿Quién, cuándo, cómo, dónde y por qué? Porque muchas veces partimos de la base de que el otro ya sabe, de que el otro tiene información, de que el otro, como mi mamá tenía una frase buenísima, era que decía, oíme, esto es como para iniciado. Y era verdad, como que empieza uno a leer y dice, esta persona evidentemente le está hablando a un público que no es, que no es un, no le está hablando de manera cercana, hay que hablar de manera cercana. Le tengo, yo no me las puedo dar de, de la Coca, la última Coca-Cola del desierto, ni de Chocoloco, como dice Pilar, es simplemente contar de manera más, de manera muy simple, porque en la simpleza de mi comunicación es que puede resultar la grandeza de un buen artículo periodístico, de un buen, de un buen fashion film, que es lo que nos reúne de aquí. Bueno, listo, creo que se nos acabó el tiempo, esto simplemente era poder hacer una conversación de, de, de un poco de lo que, de lo que debe pasar con estos fashion films, que como les dijimos, hubo unos muy interesantes, unos, pues que, que tienen mucho, mucha narrativa y mucha imagen y mucho, pues el tema estético, que también es tan importante, es en todo esto en la moda, pero pues sí creemos que hay unos que sí, pues simplemente quisieron hacer una pasarela y lo montaron en, en un escenario de pronto diferente o algo, pero que hay que ir, hay que ir más allá de eso. Bueno, era simplemente como hacer, pues como una balance de esto y pues esperemos que siga siendo un motivo de discusión aquí en Ixel, porque creo que aquí hay mucha, mucha tela que cortar y ya, pues creo que se nos acabó el tiempo. Yo creo que quiero agradecerles nuevamente por, por, por participar en este proceso. Para nosotros el Fashion Film Festival es una iniciativa que tuvimos en Ixel, porque no era un escenario normal que se viera dentro de las universidades. Algunas veces se complementaban los trabajos de los estudiantes, pero es una institución que sigue cada vez con más fuerza y que va a continuar, porque además queremos aprovechar como organización para agradecer a las universidades por el esfuerzo que implica, no solamente el desarrollo de las colecciones, sino todo el trabajo que implica hacer ese ejercicio. Por eso queremos darles muchas más herramientas. Yo como director académico me comprometo a presentarles una evaluación general, como un resumen de los puntos que hablamos con Juan Carlos y Pilar, para que ustedes tengan herramientas de construcción para los futuros Fashion Film y adicionalmente como una evaluación ya individual con cada institución de cuál es el punto más alto del Fashion Film y el más bajo para empezar a analizar las cosas que podemos mejorar. Entonces, mil gracias y no se me muevan que tenemos una, un pequeño sorpresa o homenaje antes del siguiente panel, que es en este mismo espacio. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Pilar, gracias. 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 Gracias por ver el video.